Esta sala fue muy importante porque fue la primera sala que empezó a nuclear a toda la fotografía uruguaya. Yo que estuve en la directiva, la primera directiva de la asociación de amigos, el de empezar a planear cómo iba a manejarse la fotografía, cómo nos podíamos juntar, todo eso fue sumamente interesante y trae recuerdos muy buenos, realmente muy buenos.